DJ Axel Mira muchachos, te he dicho que dejes de estar fumando, mírame El único rapero del planeta que compró dos Bugatti en menos seis meses Tu demagogia y miñema hace meses, prendieron velones para que en la vida a mí me vaya mal Cuando te habito que el que está con Dios que le va mal A partir de este momento, a partir de este momento Comenzarás a disfrutar de un show único y excepcional Comenzarás a disfrutar de un show único y excepcional Con el mejor La potencia musical DJ Axel DJ Axel DJ Axel La planta del barrio, el control y el calentón La planta del barrio, el control y el calor son todos los otros El control y el control y el control nos guarda al trabajo Más estomacales, ay, primo, veale, dale, primo, veale Llama pa' la treinta pa' que saquen los metales En el calle con más tu culo en dos guacales En los coles de compro problemas estomacales, ay Dos millones en el festivo y la blacal en la cartera Aquí janguemos con modelo y tu crackera Saca el 115 que anoche lo clavamos en la escalera Y las dos pitolas están en la nevera Llama a la menor de Villajuana con el culo tepe, tepe Clitor y pezones con arete Alterado con los juguetes, muy como un cohete Ella lo quiere bella sola, no le gusta que lo empreste A mí no me dejo todo el rato, no gata No oportunidad de comprar un bugager en la subata Aquí los cuantos paños viendo Aquí los cuantos paños viendo Quieres saber que estamos haciendo Aquí los cuantos paños viendo Aquí los cuantos paños viendo Quieres saber que estamos haciendo Las plantas del barrio, el control y el calentón Alfa, mira como lo vuelvo pitrafa Quieren detonarme pero no le sirve su falam Exacto 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 Aquí los cuantos paños viendo Aquí los cuantos paños viendo Quieres saber que estamos haciendo 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 De mí toditos dudaron, criticaron, blasfemearon Y cuando lo logré toditos me lo mamaron Volvieron y dudaron, ahí fue que la macaron Te vi llorando cuando el Madison lo coronamos A pirante a demagogos, tú no eres completo Bautiza lo que todos son mis hijos por discreto De mayor a menor, en fila pa' que mamen Sin lengua y sin pegar los dientes pasan el examen Oye que lindo suena el público cantando Todo el mundo voceando y eso te está matando El Guare Mate El Guare Mate El Guare Mate El Guare Mate 3, 4, 3 3, 4, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8 Todos andamos detrás del mismo objetivo Bitcoin efectivo, carro deportivo Modelo que no me lo di en cuando estaba atractivo, inactivo De la calle y de todos los bancos Atento a rabia, voy pa'l mundo entero, no me estanco 500.000 dolores cuando canto Me despiertan todos los pajaritos y la pinchita que hace campo Tiro balacero y no me empanto Pregunta por los jainas que a la hora La verdad yo no me tranco Te doy lo tuyo y vuelo lo contene Estoy tirando Willy en una goma Chocando en los retenes En esta vuelta nadie me detiene Yo soy millonario y estoy joseando Como el que no tiene En esta vuelta nadie me detiene Yo soy millonario y estoy joseando Como el que no tiene Yo soy millonario y estoy joseando Como el que no tiene DJ Abdel DJ Abdel Donde están las guelas, bailando quiero verlas, voy a hacerla mía y entretenerla. En el 2022 los kilos se pasan por aplicaciones, le dimos pa' Europa a los gringos tan jodones, del pari privado para alguien privado, millonario amado, yo no soy Carrillo y soy el más amado. Llegamos a la disco y vieron los troces, la mami chula haciendo las poses, esto es para ustedes pa' que se lo gocen, pila de hookah, pila de botella, llegaron los bozos. Yo soy Tempo, un placer más, si me besan el VIP me pueden besar, puedes venir donde mí y beber de gratis sabiendo que yo soy tu mami y tú eres mi papi. Moviendo los kilis los culos, 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 que levanten la mano lo que tengan todo. Moviendo los kilis los culos, 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 que levanten la mano lo que tengan todo. Girl, mujer, happy birthday, llego a darte el de los ojos verdes. Girl, mujer, happy birthday, llego a darte el de los ojos verdes. Dónde están las guelas, bailando quiero verlas Voy a hacerla mía y entretenerla Si te digo que tan menudo la paca son de dos mil Si te digo tan entero es pa' caber desde cien mil Mil quinientos caballos a la goma como un misil Volando como un cohete si disparo con fusil Grábate bebé, súbelo al ticto, tú estás bien de todo Y sabes que estás buena, buena la dominicana, colombiana y la chilena La calle está buena, saca fe en la cuarentena Reno con seguridad y lo cuero con la tropa Quince años pegao ni que vuelve tú me topas El valor de tu carrera yo lo gato en una ropa Si calcula la muñeca hasta la vida te arropa Moviendo los kilos y los culados Moviendo los kilos y los culados Moviendo los kilos y los culados Que levanten la mano lo que tengan todo Moviendo los kilos y los culados Moviendo los kilos y los culados Y al control de las mezclas DJ Ander El Mágico Ando como los mexicanos a la chingada 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 Continuo, 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 continuo yo no me pillo, la moto en allá yo no me caquillo, sencillo, la cabeza rosa de full la bolsillo, lo que quiero es venirme es lo que no me hable de anillo. Vamos a chingar, órale wey, vamos a chingar, órale wey, vamos a chingar, órale wey, vamos pa' mi casa pa' matúmbate de hey, vamos a chingar, órale wey, vamos a chingar, órale wey, vamos pa' mi casa pa' matúmbate de hey. Uno como los mexicanos a la chingada Ando como los mexicanos a la chingada Ando como los mexicanos a la chingada Y es miedo que le tienen a la maña de loco recién casada. Me fui de luna de miel y me maté a baja. Tu novio está vivo porque me da la gana. Tengo cuatro tigueras en la vuelta en la manzana. Si cantara como singo, fuera Luis Miguel. Y la inteligencia de Lonella y Gacón Balaguer. Pabula me dio tres de cómo tenía que ser. Si me da la gana, compro un helicóptero por ser teléfono satelital. Y no me llegan en el hotel. Los pongo a bajar por el patio y no saben qué hacer. Los perros de Dubai están esperando en el hotel. Que se beben las pastillas con los jugos de cócteles de sacate. Y los testo en el Tamirabanda Show. 50 millones por 50 minutos de show. Va a tener lo que yo tengo 30 años cantando. Y también incluí 50 años mamando. Ando como los mexicanos a la chingada. Ando como los mexicanos a la chingada. Ando como los mexicanos a la chingada. Es tan pues. Me siento mal de número uno. Y por eso fue el alto aquí todo el alma Para poner al aire A ti Llegó el dominio Si Dominio Millonario en cualquier país del planeta El chiste admisivo es solo Tembo Suscríbete y deja tu comentario Kiko el crazy El domingo DJ Abdel